Hola amigos, de nuevo para mostraros un desastre más de lo que es el mantenimiento de los servicios públicos por parte del Ayuntamiento de Orihuela en Orihuela Costa. Ahora vamos a hablar del estado en que se encuentran los parques infantiles. ¿Y cuál es ese estado? Pues ya lo podéis ver, como el de cualquier otro servicio público de Orihuela Costa. Una absoluta pena, todo roto, sin mantenimiento, sin cuidado. En fin, como sigue así la cosa en este parque infantil, no se va a poder diferenciar este parque infantil de un solar. En fin, un desastre, un derroche de dinero por parte de nuestros vecinos que sí que pagan sus recibos para que haya un mantenimiento adecuado. Y ya veis cuál es el resultado. Lógicamente, ningún niño, ninguna familia puede venir aquí a hacer absolutamente nada. Y esto es una absoluta vergüenza. Al lado de la carretera, ahí todo el mundo puede ver el lamentable estado en el que se encuentra. Nosotros desde Píoc apretaremos todo lo que nos sea posible. Utilizaremos la influencia que tengamos en el Ayuntamiento de Orihuela para mejorar el estado de los parques infantiles como una de nuestras prioridades, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias. Votad a Píoc. Votadlo como voto de protesta ante esta negativa y lamentable situación en la que nos encontramos. Pero también como voto de futuro, porque de verdad que peor de lo que estamos es absolutamente imposible.